Afectaciones a las cubiertas del salón principal y la parrillada, así como daños significativos a la floresta y varias de las instalaciones, fueron algunos de los estragos provocados por el huracán Ian en el restaurante El Abra. Este sigue siendo uno de los espacios preferidos por los pineros, que distingue por su entorno natural privilegiado y la calidad de sus servicios gastronómicos. Bien, así lo saben sus trabajadores, quienes sin reparos acudieron a devolver vida y color a cada área del complejo. En realidad es mi segunda casa, porque es donde más tiempo casi estoy aquí, cumpliendo con la tarea que me toca y poniendo más lindo el entorno para que los clientes se sientan bien, se sientan amenos con el lugar. El trabajo ha sido duro. El trabajo ha sido súper duro, llegamos desde el miércoles recuperándonos y todavía estamos en esa tarea. La recuperación del centro. Fue dura la experiencia desde que venía entrando, vi todas las palmas caídas, el daño del barco, el mástil del barco que lo tumbó, el nivel de plantas en el suelo tirado, la parrillada que la destruyó prácticamente por completa el salón de la parrillada. Automáticamente que ya llegamos nos incorporamos todos los trabajadores, empezamos a recoger por área, a organizar el trabajo, todo, todo, absolutamente todo. Se recogió hojas, escombros, palos, incluso los gajos de las matas que estaban ya torcidos se cortaron para evitar otros accidentes en un futuro. Se fue progresando poco a poco con el sacrificio de todos los trabajadores porque hubo bastante trabajo y gracias a Dios ya nos incorporamos, estamos saliendo a flote como aquel que dice. Los eventos meteorológicos siempre nos han azotado y siempre nos pasa, nos lleva algunos aleros de la instalación, pero ya decimos, colectivo ha unido al fin, nos unimos y sacamos todo adelante para que los clientes lleguen hasta aquí y prestemos buen servicio. Resultados fruto del sentido de pertenencia de este colectivo de 30 trabajadores que ha sabido renacer en momentos de crisis y ganar con esfuerzo, méritos y reconocimientos. Muchas de las personas que nos quieren y que nos apoyan y que son clientes fijos nuestros y otros que nos han apoyado en nuestro trabajo y que nos consideran el trabajo y que admiran nuestro trabajo, bueno pues hicieron enseguida eco de la ayuda, prestar la ayuda. Muchos se brindaron a venir a clientes que se brindaron a venir a ayudarnos a trabajar y que vinieron, de hecho vinieron con nosotros a ayudarnos a recoger todas esas cosas. Es verdad, siempre desde el 2008 parece que estamos hechos para renacernos de la ceniza como el ave fénico y bueno yo le decía que sí, que nosotros vamos a volver a hacerlo siempre que caiga lo vamos a hacer y con la mejor intención y que quede cada vez mejor, que esa es la máxima. Y esto se ha logrado, que hoy tú lo puedes ver en el tercer día ya estaba recuperado limpio totalmente por la unión. Afectos aparte, el restaurante Labra hoy es una de las unidades más eficientes concebidas en el decreto 28 del perfeccionamiento del sector del comercio con ingresos que superan el millón de pesos y sobre cumplen sus planes mensuales. Sus prestaciones representan a nivel nacional el buen quehacer de la gastronomía pinera y ya se han convertido en sitio de obligada visita para quienes llegan a la isla de la juventud. María del Carmen, Compañoni, Isla Visión.